Así es como va, exactamente igual que antes que me acostara a dormir. Yo voy a acostar a la siesta, a echar la siesta, porque vos me dijiste que ibas a seguir, Richard. Así va quedando. Hay un verguito y medio, pero pues ya luego se arregla. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de agua. ¡Qué es eso! No sean como Richard, tapen antes. O sea, yo le digo, hay que tapar, porque luego eso no va a salir. Y él dice, ¡sale con agua! Ahora le decimos con agua y no sale. Hay que, hay que escrapearlo con algo, no sé. En cambio, yo sí trabajo, yo sí trabajo ordenadamente y primero tapé las ventanas. ¿Ves? Pintamos todo la casa y es que no me gustaría. ¡Ah, qué es eso! Y es que si ustedes hubieran visto al compa. ¡Ah, no! ¡Sí sale! ¡Richard, sí sale, Richard! ¡Perdoname! ¡Te juzgué! ¡Te juzgué en vanamente! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Sí sale, Richard! ¡Richard! ¡Richard, te juzgué de mentiritas, Richard! ¡Estaba bromeando! ¡Miren, sí sale! ¡Richard, me perdonás! Pero igual, Richard, la tenías que tapar primero. No sean como Richard. Tapen primero. Porque ahora es trabajo doble. No se debería de hacer. Llego a ti media tarde de noche Y digo, ¡un malandro! Pero es chévere. ¡Es chévere!